Vive en 13TV una semana santa de cine. Una historia que comenzó hace dos mil años. El jueves a las diez menos cinco. San Pedro, estreno en televisión el viernes a las diez de la noche. Esther, el sábado a las ocho y media de la tarde. Marcelino, pan y vino. Domingo de resurrección a las seis menos cuarto de la tarde. Vive la semana santa en 13TV.